Desde hace varios meses, el Cerro Maule comenzó con un peligroso proceso de erosión, el cual se agravó en las últimas semanas producto de las intensas lluvias en la zona costera de la Araucanía. Ante el inminente peligro para la seguridad de los visitantes, la delegación presidencial emitió un decreto con un perímetro de seguridad y exclusión, una medida que fue reforzada con un decreto municipal. El alcalde, Juan Pallafil, señaló que el cerro tiene un área de prohibición de ingreso en un perímetro de 40 metros. Clausura total del Cerro Maule, del mirador Cerro Maule y parte de la playa también para alejar a la gente del cerro que se está deslizando cada vez en forma más continua. Hay un decreto de la delegación presidencial que nosotros lo reforzamos con un decreto alcaldicio a través de nuestra ordenanza municipal para prohibir el ingreso de las personas a 40 metros del borde del cerro hacia el interior para que la gente no corra peligro y podamos prevenir, eso es lamentable. Y además el decreto municipal sanciona si en el caso que la gente atravese la línea de seguridad. En el sector se había realizado una inversión turística para el eclipse de diciembre del año 2020, una construcción de pasarelas que ahora la municipalidad pretende rescatar para trasladarlas a otro lugar del cerro y así no perder el atractivo turístico que tiene el lugar. Todo lo que sirve la vamos a reubicar porque ya el cerro está muy al lado de, sobre todo de las pasarelas y de las construcciones que hicimos ahí con la subsecretaría de turismo, pero no queremos perder esa infraestructura, la vamos a correr un poco más al interior porque el informe de Cerna Geomil, si bien en la parte donde está el mirador hoy día, está muy peligroso, hay que correrse 40 metros hacia el interior, pero sí hay en alguna parte sur del cerro que podríamos reinstalar esa infraestructura. El decreto municipal también considera un área de prohibición de ingreso de 25 metros en el sector de playa, bajo el cerro. Quienes traspasen la zona de seguridad podrían ser multados al pago de hasta 175 mil pesos por infractor.